Hola, hola, buen día. Me encuentro aquí en Santa María Zompa con parte del Comité de Festejos de esta fiesta que les comentaba que viene para el 15 de agosto. ¿Se puede presentar conmigo, por favor? Sí, ¿cómo no? Señor Juan Manuel Juárez Velasco, presidente del Comité de Festejos. ¿Usted es el presidente del comité? Sí. Ok. ¿Y usted? Señor Juan Manuel Juárez Velasco, profesorero del Comité de Festejos. Gracias. Y para servirle, Alfredo Javier García Reyes, vocal primero del Comité de Festejos. Desde el modo igual, al abierto, a la zona de vida, vocación de Festejos, comité de Festejos. Y yo soy conmigo, con la conmigo, local cuarto, de la comisión de Festejos. Gracias. Gracias. Este, pues les decía yo que si querían hacer una invitación para las personas que gusten acompañarnos para, no solo para el 15 de agosto, porque la fiesta, pues ya de hecho ya empezó con el convite, ¿no? El día 4 de agosto, 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 el día 4 de agosto. Ajá. El convite. Entonces, no sé quién me guste comentar acá en mi video para hacer la invitación. Sí, pues le hacemos la invitación a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales, les hacemos la invitación para la fiesta patronal, que es el primer día 15 de agosto. Empezamos a partir del día 13, la calenda, debe empezar a las 6 de la tarde, la misa va a ser a las 5, a las 4, perdón. Y este, ya va a haber un número por allá de 5 a 6 y partimos a las 6 de la tarde, lo que es la calenda. Ya el día 14, pues es el castillo. Castillo, ¿no? ¿A qué hora? Castillo, a partir de, bueno, empieza el evento, porque todo es de las 6 de la tarde. La banda, el castillo, va a empezar la corrida de todos, va a ser como las 10 de la noche, hasta que termine el castillo. Y ahí tenemos a la otra banda. Ajá, y este, tenemos a la otra banda, a la Pijosa Hernández Banda, desde el plan de este modelo. Órale. Hemos realizado el castillo con audio, sin iluminación, efectivamente, para el fecho también, con el ambiente, para que existen un baile aquí el día 14. Y ahí se nos va a dar los dos, los técnicos, pues irán nuevamente con el baile, con la banda. Es el año igual. ¿Y ya el día 15? El día 15 de agosto, pues ya, ya es el medio día de la festividad, igual desde la misa, va a ser a las 12, ¿no? La misa es a las 12, terminando la misa, necesitamos igual para que nos acompañen. Ya se, ahora sí que va a dar un pequeño refrigerio, lo que se les pueda dar, lo que se les pueda dar, lo que se también en nuestra casa, ya. Esperemos darle a todos, pero que ya de cada vez no, no he dado, pero pues hay lo poquito que se les pueda dar, los grupos que se les voy a ofrecer a todos, a todos los que nos acompañan. Gracias. A ver danza de la pluma, a ver danza de la pluma, va a participar en una orquesta, nos deja la monica, con nuestro, los hermanos Juanos Cruz. Ah, ok. Va a ser, el dirigente de la orquesta, va a estar la banda todo lo que es el día también. El 15 de agosto. El 15 de agosto. Ok. Y posteriormente va a ser el, ¿no? Y a la hora de la regla, va a estar una representación de un grupo norteño, igual, fijaros, el refrigerio. Ah, ok. Un audio para que se les vaya para formar. Y ya el baile, o el baile popular, ¿verdad? El baile popular, ya en la noche. En la cartera con el grupo pesado, bueno, pues, capalá, los cantos de cenare, campechichos. Se va a poner bueno. Pues les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Buen día. Sí, buenas noches. Gracias.